Se que ya tienes otro querer Pero que puedo hacerse aun así yo te sigo queriendo No soy tu es mi corazón Que no vino con un manual con las reglas y a quien amar El no ve que eres ajena Pero yo no puedo, no, 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 no puedo Aunque siento algo por ti En asuntos de amor no me gusta compartir A mi tampoco pero el corazón De un hombre que esta locamente enamorado Es como volcán en llamas Y el mío esta ardiendo por ti Pero yo no lo puedo No, no, no lo puedo amar dos a la vez No me gusta el amor entre tres Antes estoy igual que tú Me tienes prendido el corazón Pero en oro no puedo Me tienes prendido el corazón Ay ponme en tu lista de espera Me tienes prendido el corazón Que te ame no es mi culpa Mi corazón si tiene reglas Ahora no puedo Discúlpame Vicente de tajan Me tienes prendido el corazón Buena Viviré pendiente de ti Si algún día negaras de quererlo Sería mi día de suerte porque al fin podría tenerte Y serías sola para mí Pero yo no puedo, no, 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 no puedo Amar dos a la vez, no me gusta el amor entre tres A mí tampoco, pero el corazón de un hombre que está locamente enamorado Es como volcán en llamas y el mío está ardiendo por ti No, 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 no puedo Aunque siento algo por ti en asuntos de amor No me gusta compartir, pero estoy igual que tú Me tienes prendido el corazón Pero no, yo no puedo Me tienes prendido el corazón Ay, ponme en tu lista de espera Me tienes prendido el corazón Que te ame, no es mi culpa, mi corazón Si te arreglas ahora no puedo Discúlpame Me tienes prendido el corazón Pero que no, ahora no puedo Me tienes prendido el corazón Ay, ponme en tu lista de espera Me tienes prendido el corazón Que te ame, no es mi culpa, mi corazón Si tienes reglas ahora no puedo Discúlpame Tu monchi Y yo Alexandra Me tienes prendida Amor Tenta Te te arregla Necesitando No Vir Se te arregla Lo lift É Po Put 送 me